Tenemos campo, pero también a la vez soy acondicionador de lana pro lana. ¿Qué te pareció esta reunión? Creo que va a ser algo productivo, pero a largo plazo. Una de las cosas que yo planteaba era, por ejemplo, el tema de los seguros para las máquinas y el personal que va trabajando en la comparsa esquila. La otra, como mis compañeros plantearon, el tema de los precios. Y no solamente para el esquilador, sino tanto como para los que van por debajo del esquilador, o sea, un acondicionador, un playero, un mesero. Entendemos que sin ovejas nosotros no tendríamos trabajo, sin productor no tendríamos trabajo, pero también tenemos que ver que nuestro trabajo sea valorado como se corresponde. Y creo que esto nos va a beneficiar a todos, no solamente para Río Negro, sino que para la gente que se va de Río Negro a trabajar a otras provincias, ¿no es cierto? Porque una cosa es acá en Río Negro, otra cosa es en Chubut o Santa Cruz o Tierra del Fuego. La reunión está buena, está buena. Yo realmente estoy contento porque es algo que nunca se había hecho. Entonces, por ese lado estamos contentos porque por lo menos nos están tomando en cuenta. Entonces, ya te digo, es la primera vez que un esquilador sale a quejarse, sale a decir que está descontento con el precio. Entonces, bueno, se armó todo esto de que un tire y afloje entre productores y contratistas, ¿no? Así que, bueno, estamos en eso, en un consenso, tratando de ver cómo dejamos contentos a todas las partes, ¿no? Porque es la verdad, hay que tratar de no tirar abajo a nadie. No, 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 no.